¡Hola Macaquitos! Bienvenidos con Hideki Adventures y en esta ocasión les traigo Bendy and the Ink Machine. Claro que sí amigos, vamos a empezar con esta serie. Hace un rato ya que me regaló Oswald este juego y no lo he subido a YouTube por lo mismo de que lo estoy jugando para él cuando estamos haciendo directos en Twitch. Los cuales no se los pierdan todos los martes, los jueves y los sábados. Así es amigos, los horarios los estoy pasando por el Twitter, por el Facebook y por Discord. Así que pues síganos en nuestras redes sociales y también en la comunidad de YouTube estoy subiendo ese tipo de cosas. Así que no se pierdan nada, activen la campanita ya lo saben y bueno ya saben déjenme sus comentarios en la caja de comentarios para saber qué es lo que opinan con respecto a esto y la edición de tal. ¡Y comenzamos! Bueno chicos, capítulo 1, imágenes en movimiento. Ya no es la primera vez que lo juego pero recuerden que por mi memoria no es de mucha ayuda, ¿vale? Voy a estarles leyendo alguno que otro diálogo. Ah, con la E, muy bien. Déjenme acomodar mi cablerío. Sí, bueno, nada más el de los audífonos. Muy bien, déjenme ver. No puedo correr. Perfecto. Dreams become true. Los sueños se hacen realidad. También recuerden que... Ah, es con esto. Los juegos en primera persona me marean bastante, me hacen daño la verdad. Ahí hay luz. Oh, se movió muy rápido. Así que voy a estar grabando este juego probablemente una vez a la semana, una cuestión así. Si quieren la serie completa, pues esperen por favor, no se desespere. Aquí están las dos. Muy bien. Por suerte estaban aquí luego, luego. Ahí está. Perfecto. No puedo agarrar el engrane hasta que me lo piden. Sí recuerdo que tenía que agarrar ahí el engrane. Y vamos por acá. Miren, está abierto ahora esto. Ok. Me parece que en estos módulos es donde se graba. Pero no aparece nada en la pantalla. Dice, enciende la máquina de tinta. Perfecto. Aquí está el libro. Ahora que podamos lo agarramos. Y aquí aún no hay paso. Muy bien. No puedo correr. Vamos a ver si por aquí era. Muy bien. Este juego la verdad me gusta un montón. No sé para qué son estas tintas. Sopa de tinta. Sopa. La verdad no sé para qué son. Si me dicen, por favor. Porque creo que nadie me respondió la vez que pregunté. Y solo lo pregunté una vez. Así que les agradeceré un montón si me apoyan con ello. Oh my god. He will set us free. La música está bastante buena. La verdad. El diseño del juego me gustó muchísimo en cuanto lo vi. La verdad. Dije, oye, qué buen juego. La primera vez que lo vi fue cuando mi hermano lo jugó. Para su canal. Mi hermano es del rincón de Shinji. Shinji del rincón de Shinji. Así que si también te gusta ver a otros streamers. Pues yo te recomiendo a mi hermano. La verdad. Su canal está bastante bueno. Ah, hay que escuchar las grabaciones. En este punto no he tenido cuál es el plan de Joy para esta empresa. Ok. Así que Joy nos pidió a cada uno de nosotros que donara algo de nuestra estación de trabajo. Vale. Es bien importante ahí. Les ponemos en estos pequeños pedestales en la sala de descanso para ayudar a apaciguar a los dioses. Dice Joy. Mantener las cosas en marcha. Creo que ha perdido la razón. Pero les digo algo. Si una de estas tuberías explota, me iré de aquí. Ok. Aquí. Ok. Olvido que es con la E. Muy bien. Vamos de este lado. Todavía no puedo correr. Ya, ya puedo correr un poquito. Ok. Aquí que tenemos más tinta. Y ya. El muñequito de Bendy. Y... No, esto todavía no se abre. Más tinta. Los super saltos del chaval. Vamos, agárrala. Ah, ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos de este lado. Sí. De pronto, si me atoro, chicos, van a ver ahí un cortezote. Porque... Eh... Tampoco quiero hacerles el video tan largo. Viéndome perderme. Viéndome desesperarme. Que no sé qué debo de hacer. Así que... Este... Me van a disculpar por ese... Por ese tipo de cortes. Oh, no me acordaba. Boris. ¿Qué te haces? Joey, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? Un hueso. Una planta. Ah, que aquí era solamente para... A cortar camino, ¿no? ¿Quién ríe ahora? Está... Interesante. Déjenme ver por dónde era, la verdad. Me disculpan, pero no me acuerdo por dónde era. Ya saben. Ah, miren, es aquí. Ok, ahora arregla la máquina de tinta. Hay que poner las piezas que faltan. Ahora sí, vamos por las piezas que faltan. A ver si me acuerdo dónde están. ¡Hijos de...! Vale. Esos pequeños sustitos. Este, sí me... Me alteran, ¿eh? Sí me alteran. A pesar de que estoy... Sé más o menos dónde salen. Sí, está... Está canijo, ¿eh? Está canijo. Ok, eso ya lo vi. Allá atrás no había nada. No. Ok, vamos a seguir por aquí. Y era por... Madre mía. Creo que me di toda la vuelta, ¿verdad? Me di la vuelta. De pronto la sensibilidad está súper, súper alta. Pero bueno, este es por aquí. Sí, perdonen ahí. Los caminos de pronto también son muy largos. Y aquí encontrábamos algo. No. Ok. El muñeco de Bendy. Ok. Y bueno, vamos de este lado. ¿A ustedes qué les parece este juego? La verdad... Me gusta mucho. Pero ustedes díganme, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que les da miedo de este juego? Porque he escuchado que la gente dice que les da miedo este juego. El disco. El acetato. No puedo agarrar. Ahí está. Pero precisamente no sé qué es lo que da miedo. A mí me pone nervioso que me estén siguiendo, que me aparezcan cosas de pronto. Pero miedo como tal, la verdad no. La verdad no, pero bueno. Ahí ustedes me dirán, ¿qué es lo que les da miedo de este juego? Si es que les da miedo o si no les da miedo. Me gustaría saber. Ah, es verdad. Muy bien. Ahora para recordar... Ok, es todo. Y ahora hay que irlo a colocar. Para acordarme para dónde era, chicos. Para acordarme para dónde era. Por acá, ¿verdad? Sí, sí, debe de ser por aquí. Debe de ser por aquí, por favor. Sí, aquí está. Muy bien. Ahora vamos de este lado. Y vamos a colocar todas las piezas. ¿Dónde van? Hay un mosco picándome el brazo. Pero quiero hacer esto, la verdad, ¿eh? Quiero hacer esto rápido. Uy, ese mosco. Mírenlo, ahí va. No lo ven, ¿verdad? Presión baja. Esta hora la presión de la tinta. ¿Era por acá? Ajá, allá abajo, allá abajo. Sí, sí, sí. ¿Cómo bajaba? ¿Por dónde bajaba? Por aquí, ¿no? Chicos, creo que no. ¿Qué puedo de sumar? Hijo. Digo que sí, sí me mete uno que otro susto. Pero así como darme miedo como tal, no me da... Enciende la máquina de tinta. Enciendo la máquina de tinta. No te preocupes. Allá voy. Vale, miren, no me he perdido tanto, la verdad. La segunda vez que lo jugué, porque lo jugué dos veces, me perdí terrible. Terrible. No me acuerdo de todo de memoria, pero sí... O sea, aún me falla, ¿saben? Aún me falla la cabeza. Ok, vamos de este lado. No sé qué tengo que hacer. Ciende la máquina. Ya encendí la máquina. ¡Holy shit! Shit para correr. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estas persecuciones, like Outlast. Están súper intensas. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¡Brinca! ¡Oh, no! Siempre he querido brincar ahí a ver qué pasa. Creo que no se puede. Ok, drena la tinta. Muy bien, vamos a drenar la tinta aquí. Yo creo que voy a hacer los... La serie la voy a hacer por capítulo. ¿Sí? Por capítulo del juego. Está oscuro, hace frío. Y ahora estoy todo detrás de cada pared. En algunos lugares, juro que esta porquería te tinta. Llega a las rodillas. ¡Wow! Ok, es simple. Es una especie de idiota. Pero la peor parte de todo esto son los ruidos que el sistema hace. Como un perro moribundo en sus últimos momentos. No se equivoquen. Este lugar, esta máquina, diablos. Toda esta maldita cosa simplemente no es natural. Usted puede apostar, no haré más trabajos de reparación para el señor Joey Drew. Ok. Muy bien, estamos bajando al infierno, supongo. Cuida tus pasos. Seguimos bajando. No hay otra llave por aquí. Ah, ya la vi, ya vi la llave. Está padre, ¿no? Este jueguito. Bastante, bastante bueno, la verdad. Ahí está. Despeja el nuevo camino. La hacha. Ok. Ok, ahí. Ahí está. Ya pasó. No pasó. Ok. Y la puerta. El ritual es verdad. Esas escenas se dan un poco de miedo, ¿sí? Y bueno, macaquitos. Ese fue el primer capítulo de Bendy and the Ink Machine. ¿Qué les pareció? La verdad, me encanta. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Ya lo hemos platicado en Twitch cuando lo jugamos. Pero ahora lo vamos a platicar en YouTube. En los comentarios. Claro que sí, amigos. Y recuerden que hacemos directos todos los días en YouTube y en Twitch. Así que ahí los esperamos. Suscríbanse y activen la campanita. Ya lo saben. Dejen su like si les gustó. Si no, díganos qué pasó. ¿Por qué no les gustó el video? Y con esas recomendaciones, pues nosotros podremos mejorar el canal para ustedes. Y bueno, sin más por el momento. Soy Hideki Adventius. Gracias por llegar hasta aquí. Dale tu like. Suscríbete si no estás suscrito. Y síguenos para que no te pierdas nada. Chao. Y que estés muy bien. Chau.